Un carretero alegre pasó En su tonada que es muy sentida Muy guajira alegre canto Me voy a transbordador A descargar la careta Me voy a transbordador A descargar la careta Para llegar a la meta De mis penos a la voz A caballos vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Yo trabajo sin reposo Soy guajiro y carretero En el campo vivo bien Soy guajiro y carretero En el campo vivo bien El campo es el Edén Marvino del mundo entero A caballos vamos pa'l monte 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 Chapea el monte Cultiva el llano Cultiva el llano Recoge de fruto De tu sudor Chapea el monte Cultiva el llano Recoge de fruto De tu sudor